Mientras las redes sociales arden con la última polémica protagonizada por su esposa, Kiko Matamoros se encuentra en las nubes, y no es para menos. El mediático personaje está a punto de debutar en un emocionante proyecto que promete cautivar a la audiencia. Nos referimos al esperado Sálvese Quien Pueda, un innovador formato que llegará a nuestras pantallas gracias a Netflix. En este emocionante desafío profesional, el colaborador no estará solo. El elenco completo de Sálvame, ese programa de Telecinco que todos conocemos y amamos, se unirá en esta aventura. Pero lo mejor de todo es que no tendremos que esperar mucho para sumergirnos en esta emocionante experiencia, ya que Netflix nos tiene preparada una sorpresa para este próximo viernes 10 de noviembre. Ese día, los amantes de la farándula podrán deleitarse con la presencia de Kiko Matamoros, Terelu Campos, Belén Esteban, Lidia Lozano, Víctor Sandoval, María Patiño, Chelo García Cortés y Kiko Hernández en sus dispositivos, gracias a la magia de Netflix. Y, por supuesto, Kiko no pudo evitar compartir su entusiasmo a través de las redes sociales.